Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Me Encanta el Swing Radio, un podcast de música en español, dedicado al jazz clásico y al swing, y a todo lo relacionado con esta música maravillosa. Si te gusta el swing, te invito a unirte a este apasionante viaje a los años 30 y 40 del siglo pasado. Mi nombre es José Benito y voy a ser tu guía por estos senderos musicales. Ya estamos en pleno verano, y por ello es el día de hoy. Os quiero proponer una sesión con algunas de mis canciones favoritas para escuchar en esta época del año. Ya hicimos algo parecido el verano pasado. Es una selección musical que reúne, por un lado, canciones de temática veranera y, por otro, simplemente temas que me parecen especialmente apropiados para esta época estival. Va a ser un programa un poco especial, pues es el último de la temporada. Me tomo un breve descanso hasta después del verano, o mejor dicho, hasta el día 1 de septiembre, cuando volveré con un nuevo programa de Me encanta el Swing Radio, dedicado a todos vosotros y vosotras, amantes del Swing. Y os quiero dejar un regalo adicional. He hecho públicas las listas de Spotify con las canciones que pongo en cada programa y con alguna añadida, por si os apetece escuchar solo la música. Podéis encontrarlas en Spotify buscando en mi perfil personal, José Benito, o por el título con las iniciales del programa. Me encanta el Swing Radio, es decir, M-E-E-S-R. Y vamos a comenzar por un clásico del jazz, un estándar de 1930 titulado Appalachia River, una composición de Joby Carmichael y Sidney Arodin. Vamos a escuchar la primera versión de Louis Armstrong, grabada para Hockey Records en Chicago en noviembre de 1931. Ah, 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 lazy river where old mill runs, meet the lazy river with the doonday sun, linger en ¡Gracias! 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 No puedo imaginar un mejor comienzo. Hemos escuchado a Louis Armstrong y su orquesta en el clásico Lazy River. Y seguimos con otro de los pioneros del jazz, otro músico originario de Nueva Orleans, que en enero de 1934 grabó para el sello Vocalion, este otro tema, soleado, que es de mis favoritos, Clarence Williams y On the Sunny Side of the Street. ¡Gracias! 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 Sí, On the Sunny Side of the Street, este es uno de mis estándares predilectos del jazz. En la versión de Clarence Williams y su orquesta en la que destaca la figura de Roy Schmeck, uno de los mayores intérpretes de ukelele, al que luego tendremos ocasión de volver a escuchar. Y sin salir de Nueva Orleans, damos paso ahora a este maravilloso trío vocal que son las Boswell Sisters, tres hermanas que triunfaron a finales de los años 20 con temas tan chulos como este Put that Sun Back in the Sky. Aunque es una formación que se caracteriza por las armonías vocales, contaron con excelentes músicos acompañantes como, en este caso, Bunny Berrigan, los hermanos Tommy y Jimmy Dorsey, Joe Benuti y Glenn Miller. ¡Gracias! 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 letra. Os invito a descubrirlo porque creo que os va a gustar mucho. Volvemos a los Estados Unidos con un clásico de aires veraniegos, aunque equivocadamente, como os voy a contar. Se trata de Indian Summer, un éxito de Glenn Miller grabado en 1939 para el sello Bluebird. Y digo que es un título engañosamente veraniego porque realmente Indian Summer describe un episodio caluroso que tiene lugar después del verano, es decir, en otoño. No obstante, la música de esta canción te traslada fácilmente a una tarde cálida de verano. No obstante, la música de la música. No obstante, la música de la música. Summer, you old Indian Summer, you're the tear that comes after, June time's laughter. You see, so many dreams that don't come true. Dreams we fashioned when summer time was new. You are here to watch over some heart that is broken by a word that somebody left unspoken. You're the ghost of a romance in June, going astray, fading too soon, that's why I say farewell to you Indian Summer. She is, you are there to watch over... She is, you are hours in the mud, you also have to watch over... Her eyes linesest in the light from her ear,% Be smile and imagine her eyes that if it makes sweet, it will appear... I will share the music that you can use my surroundings. You will love it again very helpful too. She is, you are. Indian Summer, un tema conocidísimo, pero no por ello menos interesante. Y precisamente, por lo contrario, me parece también interesante lo que vamos a escuchar ahora. Un poquito de jazz de aires hawaianos, que hará las delicias de los oyentes más frikis del programa. No se trata realmente de un intérprete hawaiano, sino de Pensilvania, Roy Smek, un artista versátil, súper popular en los años 20 y 30, que tocaba el ukelele, el banjo, la guitarra y la steel guitar, y que era conocido como el mago de las cuerdas. Hay que tener en cuenta que la música hawaiana se puso muy de moda en todo el mundo en los años 20 y 30, y por lo tanto podemos encontrar grupos haciendo este tipo de música en todas partes, incluso en España. De hecho, Bonet de San Pedro, al que hemos escuchado antes, tiene también alguna canción de Fosk hawaiano. Pues bien, uno de los mayores éxitos de Roy Smek fue esta versión de Limehouse Blues, realizada en septiembre de 1937, y que quiero dedicar a mi amiga Emma y a sus compañeras del grupo The Lava Birds, un cuarteto madrileño que merece la pena seguir muy de cerca. ¡Gracias! 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 Me encanta esa steel guitar tan sugerente típica de la música hawaiana, y me encanta también este otro instrumento que vamos a escuchar a continuación, el órgano. No muchos aficionados saben que Fats Waller trabajó como organista y realizó bastantes grabaciones con este instrumento, utilizando incluso un órgano de tubos. Pues bien, vamos a escuchar un tema interpretado con órgano Hammond, titulado Mamasita, una grabación de enero de 1941 en la que está acompañado por su banda, Fats Waller and His Rhythm. Fats Waller 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 ¡Fantástico! Helen Forrest con la orquesta de Harry James Y ahora sí, nos tenemos que despedir y quiero desearos un buen verano con una melodía que aparece en la encantadora película Las vacaciones de Messier Oulot de Jacques Tati La canción se titula Que le temps fait-il de Paris y es una composición del músico francés Alain Romain La versión original ya la hemos escuchado en un programa anterior por lo que en esta ocasión he elegido una versión moderna y que también me parece encantadora Está a cargo de Avalon Jazz con la delicada voz de Tatiana Eva Magui una formación que os recomiendo encarecidamente Espero que os haya gustado el programa y que hayáis movido los pies al ritmo de esta música formidable Os invito a suscribiros al programa y a hacer comentarios en el blog así como en las redes sociales Nos escuchamos en septiembre Hasta entonces, pasad muy buen verano junto con vuestros seres queridos y rodeados de buena música Hasta pronto y no paréis de bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!